¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! No puedo creer que esté haciendo esto Quería crear la ilusión de una primera esposa sexy No esto Bien, de acuerdo, vamos a ir ¿Esa es ella? Creo que sí Vaya, estáis aquí Os doy mi bendición Tengo que tuitearlo a mis amigas Claro Olvidaba que tienes 15 años ¡Au! ¿Me has dado una patada? No ¿Has sido tú? ¿Por qué? Sí Cariño, ¿cómo crees que me ha sentado que vendas los juguetes de tu hermano? ¿Tenéis hijos? Tenemos unos pocos... De hijitos pequeñitos Adam Sandler ¡Vamos allá! Jennifer Aniston ¿Mis hijos? ¿Te has vuelto loco de remate? ¿Os gustaría ser mis falsos hijos? Llévame a Hawái para que pueda nadar con los delfines Imposible Pues búscate a otro ¡Joder! Yo también montaría una familia falsa Dadme falsos abrazos y reír muy fuerte ¡Bien! Nos vemos enseguida, ¿eh? Vale, vale Buenas noches Ya está, harto Sígueme el rollo ¿Cuánto tiempo lleváis casados? Ocho años Diez años Muchísimo tiempo